Era mitad del verano Tenía tantos galanes, loquitos todos por mí Atletas esculturales para poder elegir Pero el flechazo tardó en llegar Un chico tímido, algo especial Ojos azules me enamorarán Tímido, búscame, evito una copa en el mar Tímido, atrévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac Yo me mordía los labios, qué padre, qué tal Tímido, 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 tímido Luego en un rato bailamos tocando la oscuridad Creo que me has hechizado, vamos al cuarto a nadar Tímido, 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 tímido La luna nos sorprendió en el mar Un solo beso y fue fatal Se convirtió en estatua de sal Tímido, búscame, evito una copa en el mar Tímido, atrévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, 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 tímido Tímido, búscame, tímido, atrévete Tímido, mírame, tímido, quédate Tímido, tímido, tímido Tímido, búscame, evito una copa en el mar Tímido, atrévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, tímido, tímido Tímido, búscame, evito una copa en el mar Tímido, atrévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, tímido, tímido Tímido, tímido, tímido